Desde el Cusco para todo el Perú Marco Antonio Bambaza Y su arpa imperial ¡Eso! ¡El último heredero! Pinta, chaca, pata, pirra, chica, tu paña ¡Urucos, paradero, perro, costo, vendej, paña! ¡Anari, tarparu, guachos, primera, querida, chay, mam! ¡Anari, iguala, guachos, primera, amor, chay, mamari! ¡Igualan, queña, chay, paz! ¡Tarparun, queña, chay, paz! ¡Igualan, queña, chay, paz! ¡Tarparun, queña, chay, paz! ¡Cama, chapuños, pampiri! ¡Anari, puño, guachos! ¡Cilla, chateas, pampiri! ¡Anari, tía, guachos! ¡Hagas lo que hagas, chiquita, jamás! ¡Igualarás a mi primer amor! ¡Hay una gran diferencia! ¡Y tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Iguala, chay, paz! ¡Tarparun, queña, chay, paz! ¡Iguala, chay, paz! ¡Tarparun, queña, paz! ¡Manañas con antahuancabuño y se yquipancho! ¡Manañas con antahuancabuño y se yquipancho! ¡Para mi gente ayacuchana! ¡Fermín Núñez! ¡Nos vamos a paro! ¡Víctor Fajardo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Chélea, chélea, chélea, chélea! ¡Abelino, villano, aguja, puma! ¡El Cholo Agapito de Mara! ¡Eso, eso, eso! ¡Nos vamos antes, escucha acá! ¡Guaro Condo! ¡Pau Cará! ¡Moyen Pata! ¡Li Matambo!